Muy bien, continuamos en Código TDF para toda la provincia. Como lo anunciamos, está con nosotros el concejal por Forja, Juan Manuel Romano, recientemente reelecto para un nuevo periodo. Juan Manuel, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué análisis haces de esta elección que te llevó a una reelección? La verdad que el análisis no lo hago yo solamente, sino que tenemos un gran equipo de trabajo y lo hemos evaluado entre todos. Me parece que la gente ha sabido reconocer, no solamente en mí, si uno, vuelvo a repetirte, en el equipo de trabajo que tenemos, la constancia, la perseverancia de todos los fines de semana, de todas las semanas, caminar, caminar, escuchar a los vecinos. Hemos estado permanentemente, y no en campaña, sino desde el primer día que asumimos por allá, por diciembre del 2015. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos trabajado para tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos, desde algo muy pequeño hasta algo muy significativo para algún sector. Me parece que eso nos ha ayudado, nos ha empujado, y nos ha vuelto a poner en este grado de responsabilidad que nosotros hemos decidido entre todos volver a tener. Porque te vuelvo a repetir, no me gusta hablar de Juan Manuel Romano, sino que me gusta hablar de mi equipo de trabajo que respeto muchísimo. Sí, pero creo que hay que hablar de Juan Manuel Romano, porque si bien en el Consejo Deliberante y Usuario solamente hay preferencias, nosotros lo decíamos en programas anteriores, en estas elecciones, se prefirió en todos los segmentos, porque se votó gente. Vos fíjate que se acompañó, por ejemplo, a un intendente en Nuevo Grande, pero no a su equipo para el Consejo Deliberante, y lo mismo en legislatura, con los votos que sacaron, fue en general. En tu caso, vos estabas en otro partido político. Cambiaste de partido político, tuviste otra elección, y la gente te siguió acompañando. No es que, me parece que, de repente, dejaste los votos de la UCR, que tenías antes, con los que habías llegado en 2015, a los votos de Forja, por los cuales accediste ahora. La gente votó Juan Manuel Romano. La gente votó Juan Manuel Romano, de hecho, el mismo caudal de votos, fue exactamente el mismo caudal de votos, con diferentes actores, pero el mismo caudal. Y está bueno eso, los votos los lleva uno, ¿no? Sí, pero también hay algunas cositas. Digo, eso tiene que crecer ahora. A partir de ahora, ese caudal de votos tiene que crecer y no se tiene que quedar estancado. Juan Manuel Romano no fue electo por un partido y después cambió de partido, porque si no suena... Está bien lo que vos decís, es correcto, pero Juan Manuel Romano era de un partido que no estaba de acuerdo con ciertas cuestiones de ese partido, que es la Unión Cívica Radical, en donde me suspendieron por no estar de acuerdo con... Con Cambiemos. Con Cambiemos. Me suspendieron... Ya creo que ya no estoy más suspendido, porque era por el término de un año, así que creo que ya no estoy más suspendido. Pero claramente era una maniobra para que yo no pueda volver a postularme por la Unión Cívica Radical, que así lo hizo Oscar Rubinos. Hemos tratado de buscar en nuestro trabajo, en todos los días, escuchando a la gente, cuando nos pedíamos que nos quedemos, que no nos vayamos, que sigamos para adelante. Bueno, está bien, pero para seguir adelante necesitamos un marco, un cuadro... Sí, solo no podías. ...que nos pueda contener. Y nos ha sido, no difícil, pero hemos tratado de encontrar un lugar en donde nos pudiéramos sentir cómodos. ¿Y por qué Forja? Porque sé que lo hemos charlado en la radio o en la tele incluso, ofertas de otros partidos políticos para el corporal. Sí, sí, claro, obvio. En principio, porque con Gustavo yo vengo desde que asumimos, venimos conversando, no solamente de política, pero sí de gestión, una gestión increíble que ha hecho Gustavo en Río Grande. Y después, porque las ideas nos... teníamos en común muchísimas ideas, muchísimas cuestiones que yo quería replicar y que yo venía replicando, que se venían dando en la ciudad de Ushuaia. Y más allá de todo lo que... Yo hay un reconocimiento que hago en el ser humano de cosas que se hayan podido decir, que no se hayan podido decir, que un montón de cosas que sucedieron. Hubo una persona, hubo un equipo de personas, hubo un grupo de personas que confió, que confió en mí. Y yo a esas personas, con esas personas me comprometí a seguir trabajando y a no fallarle a la gente. Y seguir trabajando por el bien común, por la calidad de vida de los vecinos. De Ushuaia en este caso y si me necesitan en un futuro o para lo que sean, en la provincia. Porque no dejamos de ser una cantidad de habitantes en nuestra querida provincia. ¿Qué esperás para este segundo mandato? Sí, pará. Y me faltaba... Y Gustavo fue uno de los pocos políticos que detrás de todo ese montón de cosas que se veían, se decían, se paró la pelota, me dijo Juanma, vení para acá. Él supo ver lo que estábamos haciendo. Y la verdad que me siento súper orgulloso, muy orgulloso de haber trabajado y trabajar junto a él y de haber sido electo por el espacio de Forja en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿y qué esperás para este nuevo espacio y este nuevo periodo que vas a tener por delante? Nosotros en principio es poder continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos de Ushuaia. Uno no puede hablar mal de una gestión, no te puedo hablar mal de una gestión que tiene más del 50% de imagen positiva o de votos en la Ciudad de Ushuaia. Es una realidad lo que ha hecho. Es una realidad, hay que reconocerlo y por algo lo estuvo. O sea, las cosas no se están haciendo del todo mal. Pero sí es importante poner un poquito porque no siempre se hacen las cosas mal, pero a veces no se hacen como se deben. No quiero decir nada raro con esto, sino que tiene que ver con procedimientos y con cuestiones que tienen que ver con la administración y con el cumplimiento de cuestiones como el presupuesto, como presentaciones, como aparrancar una sesión y presentar sobre tablas permanentemente distintos proyectos, modificaciones presupuestarias en donde uno no tiene la posibilidad de ver qué. Está bien, te quiero dar una mano, yo te quiero dar una mano, pero déjame leerlo, déjame entenderlo. Ha pasado con los 300 millones de pesos no reintegrables del gobierno de la provincia al municipio de la ciudad de Ushuaia. Está bien, está perfecto, yo no voy a hacer un obstáculo para que la ciudad no pueda tener o no haya podido tener esos recursos, pero necesitamos saber cómo, en qué los vas a gastar, cómo se van a gastar. Me parece que hay que poner un poco más de énfasis en el control y por supuesto en el acompañamiento, como lo hemos hecho siempre. Nosotros hemos acompañado absolutamente todas las herramientas que el intendente Walter Botto necesitó para poder mejorar la ciudad de Ushuaia. Y de eso estamos contentos, nos sentimos orgullosos y también vamos a ser muy críticos de aquellas cosas que nosotros creamos que no son correctas. ¿Cómo ves la nueva conformación del Consejo Deliberante? La nueva conformación... Ve a algunos actores un poco complicados o que no entienden no sé si es llamarlo el juego, pero que no entienden la responsabilidad o la función del Consejo Deliberante. Y muchas veces abrir la boca cuando todavía no te sentaste en tu despacho, cuando todavía no te sentaste a conversar con el resto de los parlamentarios, las cosas cambian. A veces hay que ser un poco prudente, hay que bajar un poquito los cambios. No quiero decir nombres, pero hay que relajarse un poco, empezar a investigar, empezar a caminar, a ver cuáles son los... Porque ojo, yo soy concejal porque a mí me votó un grupo de personas, pero desde el momento que se conforma el cuerpo paso a ser consejal de la ciudad, no de un grupito, ni cooperativistas, ni gremialistas, ni seis de la ciudad. Hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que adelantarse, hay que esperar un poco. Yo creo que hay que esperar, hay que trabajar, hay que asesorarse. No es fácil. Nos ha pasado, yo he pasado de 12 años de ejecutivo en el 2015 al legislativo y ha sido tremendamente, tremendamente difícil. Cambia. Tremendamente difícil. ¿Qué pasa, bueno, ahora con estos meses hasta diciembre, con lo que queda pendiente, si bien ahora estamos en feria en el Consejo Deliberante, ¿cómo son estos últimos meses del año? Nosotros estamos trabajando primero en tratar de poder poner en discusión una reforma electoral. Me parece que no la vamos a hacer nosotros, pero que hay que empezar a discutirla. Y segundo, lo que nos encantaría poder sacar es ver la forma de alivianar la carga impositiva de los trabajadores y de las pymes de nuestra ciudad. Esto quiere decir taxis, remises, fletes, transportes escolares, poder bajar un 50% el impuesto automotor, las tasas comerciales, buscar la forma de crear el primer empleo joven. Y no digo que esto lo vayamos a resolver en los próximos cinco o seis meses, sino que son cosas con las que tenemos que empezar a trabajar. Sí hay cuestiones que deben ser urgentes, que son coyunturales y que por ahí son decisiones marginales que uno toma sobre la marcha que tienen que ver con poder alivianar la carga impositiva de los trabajadores de nuestra ciudad que como bien decía el candidato a senador, el legislador Pablo Blanco, es innegable la situación económica y cómo está golpeando el bolsillo de todos los trabajadores no solamente de nuestra provincia sino que de todo el país. Por último, cuando arrancamos la nota te percibí, por ahí me equivoco, pero entonces te lo voy a preguntar como con ganas de agradecer, como que por ahí tuviste en algún momento, pasaste por algún momento donde se te golpeó a veces en exceso, a veces cada uno sabe lo que hace en su camino, pero se te notó como con ganas de agradecer. Todos los días que nosotros hacemos un programa, cada vez que hacemos un programa me sacás una lágrima, siempre me terminás sacando una lágrima. Sí, hubo momentos difíciles, no muchos, hubo momentos también que hemos disfrutado muchísimo de trabajar con este maravilloso equipo que tengo, pero hubo momentos difíciles y son momentos difíciles que uno tiene que superar en soledad, que está bien, que se aprovechan, a ver, yo no voy a decir ni quién, ni quise investigar, ni cómo, ni cuándo, ni que se va generando, se va generando, viste una pelota, se va generando una pelota que empieza a crecer, empieza a crecer y termina después explotando en cualquier cosa, gracias a Dios. Yo siempre fui de frente, siempre fui con la verdad, muchos le esquivaron a eso porque tenía miedo de que si Juan Manuel estaba acá, si estaba allá, si era esto, si no era esto, Juan Manuel es este, no hay otro Juan Manuel, es el único que hay y como me dijo, como me dijo Gustavo Medella cuando yo le estaba preocupado si ganábamos las elecciones o no, me dijo Juanma, nosotros somos buenas personas y vamos a ganar porque somos buenas personas y yo soy un buen tipo, hoy me considero un buen tipo y considero un buen tipo a Gustavo y le estoy eternamente agradecido por haberme dado la posibilidad de participar de ese espacio. ¿Qué sirve de experiencia entonces? Por supuesto. Muchísimas gracias Juan. Dale, gracias a vos. Nos vamos al corte, cuando regresemos va a estar con nosotros Luis Castelli, presidente del Infoetour, contándonos un poco sobre el reciente lanzamiento de la temporada que parece de invierno, que parece que viene muy bien. Esto es Código TDF para toda la provincia. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!